Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Este mes de noviembre se realizará un homenaje al gran dramaturgo chapaneco Carlos Olmos en las salas de artes escénicas dedicadas en su honor, en las instalaciones del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes Coneculta Chiapas, en la capital chapaneca. Asimismo, se impartirá la conferencia Carlos Olmos, Chiapas en la dramaturgia mexicana del siglo XX, impartida por Jenny González. Se les invita al público a disfrutar de este emotivo evento. La sala de artes escénicas Carlos Olmos se encuentra ubicada en el Boulevard Ángel Almino Corso, número 2151, Colonia San Roque de Tuxtla Gutiérrez. La entrada es totalmente libre. La sala de artes escénicas Carlos Olmos.